¡Suscríbete al canal! Nos vamos a dar un mapa del centro de la ciudad a cada uno de vosotros y aquí es donde discurren todas las pruebas de la gincana, son todas en el casco histórico. Al final de la gincana el equipo ganador, el equipo que más puntos sostenga va a recibir un premio. Aquí es la plaza mayor y de espaldas al ayuntamiento, la central no, la de la derecha. ¿Y dónde viene el tasajo? Por allí hay dos tiendas que tengo en la esquina. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos buscando el sitio donde la una pasajo, que es típica de aquí. El pasajo es esto, ¿vale? Le podéis probar, le podéis echar la foto y eso. Y tenéis que adivinar cuál es el ingrediente que le hace el característico, el diferente. Pasencia fue fundada por el rey Alfonso VIII en el año 1186. Para ello fortificó ya moralló el núcleo urbano levantado numerosas torres, algunas de las cuales hoy son visitables y transitables. Deberás llegar hasta la zona que alberga la torre más alta de la ciudad con la prueba del oro de la tierra. Ten en cuenta que a veces el camino más largo te da más pistas para la pregunta final. ¿Será más antiguo, tal, no sé qué? No. Bueno, aquí Pimentón. Bien, necesito el número de torres que hay desde la Calle del Sol al Postigo de San Antón. ¡Toma ya! Con los últimos vais a salir los primeros. La pista número 3. Cuando ellos digan que podéis salir... ¡Ya! ¡Va! ¡Venga! ¿Sabes de qué vas? Mostrarle la fotografía con el personaje escondido y decirle de quién se trata. Y recuerda que no todas las fachadas están a la vista. Siempre hay una puerta detrás. ¿La puerta de atrás es esta? Ya, pero están en mí. Ahora no... ¡Vamos! 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 ¿Que somos los últimos otra vez o qué? Ya. Como siempre, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué hace cinco años más? ¡No soy los primeros! ¡Yeah! ¡E自己 de esta! ¡Meee! olá... ¡Aquí estamos! ¡Una, dos! Con un punto de la muralla entre dos de sus puertas. No es correcto. ¡Vamos, etapas! ¡Vamos, etapas! ¡Cañas y tapas por Plastia! Hola, yo soy Alberto, soy del blog Zumito, que viene por mi alias. Me dedico a hacer fotografías y a comer gordolón. A mí lo mío es el turismo gastronómico. No sé por qué me ha dado por venir aquí, porque en vez de comer, me están haciendo correr. Vamos a intentar disfrutar de todo esto con la gente de Evento Nomaders. ¡Venga, calentad motores, venga! ¡Y a patatera! ¡A ver, a ver cómo saben! ¡Genial! Aparte de la palomita, si me han venido palomita, tenemos hígado cebollado, bacalao rebozado y torritas con pimiento. Torrenos con pimiento. Albondiguitas en salsa casera. Morcilla de Kiko en salsa también muy rica. O si quieren también unos mejillones, una batata de escabeche y muy rico, todo. Bueno, en el Camero aquí está todo de primera. ¡Por Extremadura! Bueno, el nombre de suco viene de catalán. Suco significa jugo, panza, zumo. Y casualmente, bueno, coincide fonéticamente con el italiano suco, que es zumo. Nada que ver tiene nuestro restaurante con el italiano. Nosotros trabajamos en una cocina tradicional, con unos toques más elaborados y vanguardistas. Es lo mejor del día. Me llamo Sonia Graupera. Soy de Mataró, en Barcelona. Y tengo una web con guías de viaje. Y tengo un blog con reviews de hoteles, spas y restaurantes de lujo. Soy Judith de TravelingDeYuca.com. Tengo un blog de viajes. Cuando estoy en los viajes procuro, vía Twitter o vía Facebook, comentar sobre los lugares que estoy. Hola, soy Javier Martín, Logic en Twitter. Lo que me gusta es descubrir nuevos proyectos de Internet. También me gusta viajar y conocer nuevos lugares y hablar de ello a través de las redes sociales. Bueno, pues ya hemos llegado a las bodegas de Viña Placentina. Y aquí es donde nos van a impartir un curso de cata y maridaje. Las cualidades del vino es el sistema regulador de agricultura ecológica, que es el CAE. De siempre hemos sido ecológicos. Eso es lo bueno que tenemos. Se recoge a mano en cajas pequeñitas y se va recogiendo a lo mejor pequeños sectores. A lo mejor la vendimia nos tarda unos 15 días. Una vez que ya nos sale el hongo o alguna plaga, la hemos fastidiado. En el 2006 no se recogió nada. Lo que primero te ve es la tonalidad del vino. Y sobre el fondo blanco se ve como una lengua. O violáctea o tejo. Y pasáis un dedo por debajo. Si te desaparece pronto, es que es cubierto. Si te se le aparece más o menos en medio, capa media. Si te desaparece el fondo, es que es abierto. Ya hemos visto que tiene naturalidad, que tiene un color, que tiene la intensidad alta. Luego la vivacidad. O sea, la luminosidad que nos refleja el vino. En la fase creativa lo primero que hay que decir es si es bueno o es malo. O sea, si es franco o dudoso o sucio. Los primeros aromas que salen son los aromas que van. Que es la boca parada, sin mover la boca. Bueno, para darle el movimiento, tenéis que sacar otro tipo de aroma. La boca. ¿Cómo se capta primero? Primero, que se mira la entrada en boca. La entrada en boca es donde tenemos el dulce. Después tenemos los ácidos, los salados y luego al final los amargos. Bueno, vamos a meter el primer buche y vamos a enjuagarlo a boca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!